Siguen sin la información para la construcción de un segundo piso en López Mateos, aseguró Salvador Zamora, alcalde de Tlajumulco. El presidente municipal mencionó que estarán realizando otras obras complementarias para generar mejor movilidad en esta importante vía. Ninguna, solamente la información que dio en aquella visita a Tlajumulco, precisamente el secretario de Comunicaciones y Transportes, de la posibilidad del análisis de un estudio para que se pudiera construir un segundo piso en López Mateos. Nosotros ya la postura fue muy clara acá, no vamos a hablar de proyectos ni montos en específico, sino de que se pueda aportar todas estas visiones o proyectos a estas mesas de diálogo para al final tener una adición técnica que genere un proyecto que tenga el futuro de la ciudad y de López Mateos. Mencionó que espera que todos los resultados del proyecto que pretenden realizar el gobierno del estado y los municipios de Zapopan y Tlajumulco sea para mejorar la movilidad de la zona de López Mateos. Las imágenes son de Juan González para UDGTV Canal 44 en Rizaldaña.